Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. Adelantó el bueno de Lorenzo la convocatoria unas horas. Sí, porque la idea era hoy por la mañana, eso era lo que esperaba la federación y fue anoche. Pero eso no es relevante, eso realmente no es importante. Importante es a quién convocó y cómo convocó, que es lo que a esta altura genera todo tipo de reacciones, apenas normal, ¿no? Sobre todo por el tema Borja y el tema Borré, que son asuntos que hay que tocar de manera delicada y sensata. Pero a ver, empecemos por el principio. Hay caras nuevas en la convocatoria y eso es muy bueno. Pero el solo hecho de cara nueva no quiere decir jugador útil o con merecimiento. Aunque la meritocracia en esta selección no existe. Con Lorenzo eso no existe. Ese término no está. Meritocracia, no. Él llama a los que él cree que le van a servir. Tengan méritos o no. Estén jugando o no. Sean útiles para sus equipos o no. Con buena campaña o no. Eso a él, y está demostrado, no le importa. Él llama a los jugadores que él crea debe llamar. O que él cree que debe llamar. Entonces, caras nuevas. Pues es muy sencillo, ¿no? Uno mira y están Mier, que es jugador de selección. Extrañamente no lo habían llamado porque extrañamente llamaron a Ospina. Mosquera, que ha venido haciendo, ¿no? Cositas en su equipo. Borja. Cabal, muy merecido lo de Cabal. Se ganó su sitio en la Juventus. Llegó, vio y venció. Solís, que es un jugador de vieja data conocido. No es titular, pero está compitiendo. Juega pedazos, juega puchos. Ayer no jugó. Y Cucho Hernández, que es un tiro al aire, ¿no? Con su equipo, hace goles y hace goles y hace goles. Y viene a la selección. Irrégulo, gracias. Pero tiene buena promoción. Muchos creen que es lo máximo. Y, pues, aquí en la selección no lo ha demostrado. Quedan por fuera Ospina, normal. Davinson por lesión. Machado, Carrascal. Mateus Uribe, cosa que celebra la mayoría. Yo no. A mí me parece que es un jugador muy útil. Y Borja. Y aquí viene lo de Borja. Ni pintado. Ni pintado. Lo que hoy publica el diario Deportivo Olé. Es como si lo hubiera mandado a hacer el bueno de Lorenzo. Qué coincidencia. Cuando hay cargamontón hacia el técnico por la no convocatoria de Borja, hoy hay una explicación contundente desde el punto de vista futbolístico en el diario Deportivo Olé. La nota titula. Borja, ante otro desafío, mantener su ritmo en la red, aunque adaptando su juego a la intensidad que Gallardo le pide a sus delanteros. ¿Y qué es intensidad? ¿Y qué es intensidad? Intensidad no es una respuesta de tipo físico. Se ha explicado desde todo punto de vista. La intensidad ofensiva es el mayor número de pases en el menor tiempo posible. Y la intensidad defensiva, que no la aplican todos los técnicos. Lorenzo quiere hacerlo en la selección y eso se lo abono y muchas veces lo hizo en partidos como aquel de Alemania, los partidos contra Corea y Japón brillantes desde ese punto de vista. La intensidad defensiva es recuperar el valor en el menor tiempo posible. Que el adversario tenga la pelota el menor tiempo posible. Se la voy a quitar ya. Ya. Y eso es lo que quiere Gallardo con sus delanteros. ¿Y ahí qué papel juega Borja? Ah, no, es muy sencillo. Que creo que es por lo que el técnico no lo convoca. Y por lo que está trabajando Gallardo. Precisamente porque no tiene esa intensidad. Es un jugador que no es importante sin la pelota. Él se acostumbró a ser el palomero allá en el área. Eso sí, es un cazador de situaciones. La pelota cae ahí y la mete. Es un depredador de área. Huele la sangre ahí en la situación ofensiva. Pero, y seguramente para muchos de ustedes eso es supremamente importante. Y sí que lo es. Pero resulta que lo más importante es que se cumpla con la doble función. Que sea eso un depredador, un anotador, un killer, un goleador, un gran definidor. Pero de paso, un jugador que trabaje, que ayude, porque vuelve y juega. ¿Quién ha dicho que con la pelota jugamos once y sin la pelota que jueguen diez? Y yo espero aquí a que la pelota me llegue. Eso no es así. Así jugaba de Michelis. Juego posicional de un punta nueve de área. Y por eso, boleta, querido, boleta. Ahora viene un técnico que le ha dado muchas cosas a River. Y que tiene esa manera de jugar que es la que ha consagrado a los grandes técnicos del mundo. Jugadores integrales. Buenos atacando, buenos defendiendo. Y Borja es muy bueno atacando y muy malo defendiendo. Mejor dicho, no defiende. Y cuando estaba en Junior lo dijo. No es que yo no estoy para defender. Yo no estoy para correr. Yo estoy para hacer goles. Él lo dijo. Lo pueden buscar en la historia que ahora es fácil de encontrar. En el texto de este escrito dice. ¿Cuál es el verdadero desafío de Miguel Ángel Borja? ¿Batir su marca del 2016 y superar los 39 goles convertidos en un año? ¿Ganar su segunda Libertadores? ¿Demostrarle a Gallardo que es flexible y puede aportarle algo más en su juego posicional? Ahí está. Esa es la clave. Por eso, no lo ha traído Lorenzo. Y sigue diciendo. Porque aquel juego directo de Demichelis que tenía el 9 como máxima referencia del gol, mutó a un estilo mixto en el que los volantes llegan y en el que los arietes deben hacer un sacrificio extra. ¿Cuál es el sacrificio extra? Marcar. Jugar sin la pelota. Lo que ayer poníamos de Juárez, el técnico de Nacional, que dice. El delantero puede hacer mil goles, pero si no quita balones, yo no lo pongo. Pues no jugaría tampoco con Juárez, el técnico de Nacional. Y remata este artículo brillante, porque es brillante, con una explicación clara. Con observar el contraste entre los mapas de calor del Colibrí durante la gestión de Demichelis y en sus dos partidos con Marcelo Gallardo, alcanza para comprobar que su radio de acción se amplió. Él ya no está solamente para meterse ahí en el área, a esperar que caiga algo para empujarlo, sino que tiene que venir a participar de circuitos con la pelota y sin la pelota. Y muestran el mapa de calor, los dos mapas de calor con Demichelis. Ahí está, el amarillo y el rojo es por allá, cerquita al área. Con Gallardo, ya lo ven ustedes, para quienes están observando el programa a través de Wynn, pueden ver cómo él está por la derecha, por la izquierda, por el medio. Y así va a tener que jugar. Y el día que no juegue así y no se adapte, pues muy seguramente Gallardo lo va a sacar. Esa es la razón por la cual no está en la selección. Y en eso tiene razón Lorenzo. ¿En dónde está la incoherencia? La incoherencia está en que no trae a Borja porque hace apenas la mitad del trabajo. Hace goles pero no marca. Y Borré. Borré hace también la mitad del trabajo. Hace lo que Borja no hace, desde el punto de vista, juego sin pelota, pero falla en la definición y en los tantos en lo que Borja es generoso. Entonces se dan cuenta cómo Borja hace la mitad del trabajo del ofensivo y Borré hace la mitad del trabajo en lo defensivo. Y entonces, si Borja, por hacer la mitad del trabajo, no lo traen porque traen a Borré. Eso sería bueno que lo explicara Lorenzo. Ahí es en donde está el cuide del tema. Y, hombre, si hay que buscar el jugador integral, entonces James tampoco podría jugar en la elección. Porque sí, ha hecho el intento y por ahí saca una pelotica y tal, pero James ya no está para correr y meter gamba y ir y venir. Y la intensidad, eso con James no cuenta. La intensidad no cuenta. Él cuenta con el pase, el remate, la jugada de lujo, el cobro del tiro de esquina y la... Por eso, entonces aquí el tema es por qué para unos sí y para otros no. Por qué para este aplica que no marca fuera y para el otro no. El otro tampoco marca y sin embargo está dentro. Y por qué aplica para este que no puede estar porque apenas hace la mitad del trabajo y para el otro no aplica. Ahora, esas son las incoherencias que no van. Nadie le niega, porque no se lo he negado nunca, a Lorenzo, que es muy buen técnico. Pero tiene estos vacíos. El problema con Lorenzo son las convocatorias. Porque el juego en sí tiene sentido. Trabaja bien. Las estructuras son buenas. Es un equipo rico en dibujos. Tiene muchas variantes. Colombia sabe jugar con cuatro en el fondo, con cinco en el fondo, con tres centrales, con carriles. Sabe jugar con doble pivote, con cabeza de área, con interiores. Sabe jugar 4-2-3-1. Sabe desarrollar el 4-4-1-1, 4-4-2. Sabe desarrollar el 4-1-2-3, el 4-3-3. Todo eso lo sabe manejar. Y tiene jugadores para eso, porque es que las herramientas están ahí. Y qué rico tener todas esas herramientas para poder hacer uno lo que quiera hacer. Y él lo está haciendo. Pero hay faltantes. Esto, por ejemplo, esto es incoherencia pura. Ah, que él puede llamar a los que le dé la gana. Y lo importante es que haya resultado de acuerdo. Pero que meritocracia existe. Aquí no existe ninguna meritocracia. Llaman jugadores que no juegan. Llaman jugadores como estos que hacen la mitad del trabajo y dejan por fuera otros porque hacen la mitad del trabajo. Esta cosa es la que no cuadra. Ahora, cuidado, que sí, el equipo jugó en Copa América muy bien cuatro partidos. Contra Uruguay ya flaqueamos. Bueno, hay disculpas, jugábamos con 10. Terminamos arratonados, allá metidos atrás. Bueno. Y el partido contra Argentina. Lo que pasa es que nosotros somos colombianos y nos encanta eso. Fue gol de Yepes y todo ese cuento. Y aquí fue penalti de Córdoba. Pero no, a ver, vamos a hablar qué fue lo que pasó. No sabemos jugar esos partidos. Pues no tenemos la experiencia para jugar esos partidos. Y de pronto no se tomaron las decisiones correctas. De pronto no se hicieron los cambios en el momento que tenían que hacer. O sea que hay un déficit futbolístico. Entonces lo que hay que decir es, a ver, pare un momento, el equipo viene muy bien, pero todavía no ha llegado. Faltan muchas cosas. Y hay que seguir creciendo. Y tenemos que ganar algo, porque hasta ahora no hemos ganado nada. Yo sé que eso es duro, pero es verdad. Entonces, como no hemos ganado nada, no se puede legitimar todo lo que el técnico haga. No, no se puede. Y, por lo menos en mi caso, intocables no hay. Ni jugadores, ni técnicos, ni dirigentes. Yo lo que tengo que decir, lo digo. Si le gusta bien y si no le gusta tan bien, ¿qué hacemos? Es mi obligación. Afortunadamente, pues, la burra esvanza en ocho días aquí en Lima. Ya les dije que estoy aquí en Lima ya. Ayer salió la boletería. Las populares están vendidas. Aquí hay mucha expectativa para ver a Colombia. Pues, porque ellos no tienen nada. De todas maneras, es un partido en el que cualquier cosa puede pasar, pero. Lo dije ayer y lo repito. Hoy lo diré toda la semana. Tendremos o tendríamos que jugar muy mal y ellos muy bien para, por lo menos, no ganar el partido. Por lo menos, no ganar el partido. Bueno. Borja, Borré, lo deja. Bueno, y lo déjame, yo le agregaría algo más. Es muy jodido, ¿no? Lo acaban de presentar. Yo no creo que haya entrenado más de tres, cuatro veces con Rayo Vallecano. El técnico y ese equipo. Ese técnico necesita que James se adapte. Primero, que recupere el tono físico y que se adapte a sus compañeros. Y a una manera de jugar que debe ser muy distinta a la manera de jugar de la elección nacional. Ahora, cuando los jugadores vienen a las elecciones, no entrenan. No se metan mentiras. Ellos solamente entrenan en esos largos ciclos de Copa América en donde hay 50 días y 40 unidades de entrenamiento. Pero llegando el lunes, con partido el viernes, con viaje de por medio y luego regreso y el partido sigue. No. Hay jet lag, hay que recuperar a los jugadores. Se supone que llegan entrenados de sus respectivos equipos, que llegan en la mejor manera, etc. Entonces, lo que hacen es meterlos entre algodones y de pronto trabajar pelota parada, algunos juegos lúdicos de recreación para recuperación y ya está. Aquí no se hacen grandes entrenamientos en estas etapas de selección nacional. Entonces, ni modo de decir que es que aquí viene a entrenar. No, él para una etapa que él tendría que cuidar más, porque es que le ha pasado en todos los equipos lo mismo. Que llega tarde, que llega sin pretemporada, que no conoce el grupo. Entonces, al final el técnico termina mandándolo para el banco y ya sabemos cómo termina todo. Yo creí que esta iba a ser la excepción. Entonces, llega esta semana al rayo, ha hecho algunos entrenamientos, me imagino, por ahí vi unas imágenes de un entrenamiento solo. El equipo ha tenido que jugar dos partidos casi que seguidos. Y ahora viene. O sea, se interrumpe la adaptación, se interrumpe ese periodo en el que él tiene que acoplarse, conocer a los jugadores, tener la idea de juego, en fin. Ahí se pierden dos semanas. Y en dos semanas hay una fecha, dos fechas más total. Después de la fecha cinco o seis arrancarás. A no ser que lo pongan este fin de semana, yo no lo sé. Que sería muy arriesgado. ¿Saben por qué? Porque es que aparte de todo, se corren riesgos físicos. Cuando uno no está bien preparado y hace esas cosas, es fácil lesionarse. Bueno, en fin. Ese es el tema selección nacional y vamos a tener mucho tiempo para eso. Lo de Atlético Nacional. Decepcionante el espectáculo que dieron ayer. Decepcionante. Primero les voy a decir quién es Juan José Correa. Juan José Correa es un muchacho. Muy preparado. Muy preparado. Y no es como dicen algunos, no es que hizo un cursito. No, pues hagan ustedes un cursito. Porque qué fácil es decir por redes, no es que se hizo un cursito. No, hagan los cursitos. Háganlos. Que eso demanda un esfuerzo. Y entre otras cosas, no es un cursito. Estuvo mucho tiempo en Europa. Vivió en Barcelona. Y de hecho hace muy poco cuando dejó, porque lo dejó él, la dirección técnica del sub-20 de millonarios que llegó a una final, bajo su mando, ese muchacho se fue otra vez, dos, tres meses a Europa. Y estuvo en Inglaterra y se quedó allá, etc. Venga. Entonces, de la noche a la mañana, el hecho de haber jugado, o haber dirigido, o haber estado en millonarios, condiciona la llegada a Atlético Nacional. Oiga, eso es troglodita, eso es del paleozoico. Ayer leí un artículo de Teice, 101 jugadores han pasado de Boca a River y de River a Boca. Empezando por Gareca y Ruggeri. Hugo Gatti. Pero resulta que Juan José Correa no puede ir de millonarios a Nacional. Oiga, sí, definitivamente, hay cada tarado. Hay cada tarado. Lo único que han hecho algunos es comprar un celular o tener un computador para escribir estupideces en las redes sociales. Que se han convertido en una cloaca por culpa de esos tipos. Que generalmente o están en la luna o, y en muchos casos, hasta en marihuanaos. Porque para escribir tanta estupidez tiene que estar uno en otro planeta. Pero puede ser otro planeta normal. Cuando digo normal, es que estamos aquí en la Tierra y el tipo está por allá. No es que ha viajado, pues, en un cohete. Pero lo más triste es el espectáculo que da el presidente. Yo al presidente no lo conozco, pero me imagino que es un excelente tipo, me imagino. Que yo no voy a hablar de él como persona. Yo estoy hablando de él en sus funciones. Lo de ayer fue esperpéntico. Salir en una conferencia de prensa a decir, como dijo, que lo de Juan José Correa era un invento del periodismo. O de un periodista. Por favor, ¿en qué estamos? Además, con una desfachatez absoluta. Había que ver la cara de Juárez cuando el presidente empezó a decir eso. Una cara de sorpresa, de decepción. Y todavía agrega el presidente, es que el señor Juárez es autónomo para traer el cuerpo técnico que quiera. No, es mentira. Eso no es verdad. Y yo creo que gran parte de la cara de asombro de Juárez era porque, ¿esta es la autonomía que yo tengo? Porque les quiero contar cómo es el episodio. El que llama a Correa es Juárez. Juárez llama a Correa. Necesita un hombre del medio que conozca el medio. Y se reúne y se encuentra con él en el aeropuerto de Bogotá. Y en un iPad, me están consiguiendo unas fotos que tomaron. Están los dos conversando y preparando el partido de mañana. Cuando llaman por teléfono a Juárez y le dicen, viaje solo. Que lo de Correa se cayó. Y llaman a Correa y le dicen, no se suba al avión. Entre otras cosas, ¿quién le mandó el pasaje? ¿Un amigo o qué? Se lo mandó a Nacional. Entonces, o están haciendo cosas a la espalda del presidente, con la afirmación del señor presidente ayer, o es una mentirilla que lo hace quedar muy mal y que explica muchas cosas que han pasado en la institución. Ese es el problema de poner a hinchas en ese tipo de cargos. Seguramente es un pro hombre, debe ser un tipo muy capaz. Yo me lo imagino. Porque para ser uno presidente nacional tiene que tener una gran capacidad administrativa y seguramente la tiene. Yo no lo dudo. Pero este es un negocio sui generis, el del fútbol. Y el manejo es fundamental. Es fundamental. Las formas y la forma de la salida de respeto no es posible. No ha lugar. Y las formas... Todavía tengo un par de minutos. Y las formas... De lo de ayer de Correa es absolutamente insólito. Esa no es la manera. ¿Descalificar a un profesional por el hecho de haber estado en un club como millonarios? O sea que Di Estefano puede estar en los dos equipos. Schuster puede estar en los dos equipos. Figo puede estar en los dos equipos. Real Madrid y Barcelona. Pero Correa no puede estar en millonarios y nacional. Déjense de joder. Y René Higuita. Y Maturana. Y Romana. Quien tienen ahí lateral derecho. Y Lillo. Y Osorio. ¿Esos qué? No digan ahora que un grupo de tarados influyen tanto en el presidente que el presidente toma decisiones como esta. Y lo que es más grave... Porque la decisión la puede tomar. Lo que es más grave es después decir algo que no es cierto. Que eso para mí es gravísimo. Porque se pierde la confianza. Y traen a Alejandro Bernal. Que es otro emparentado con los hinchas. Con ese grupeto de hinchas. Que parece que co-gobiernan en nacional. Este señor Bernal que sí ganó muchas cosas como jugador de fútbol en nacional pero no es técnico. Se dedicó en la campaña pasada a despotricar de los dueños por el manejo que le daban a la institución. Y ahora lo contratan como la gran solución para acompañar al señor Juárez. Señor Juárez, que Dios lo bendiga, que lo cuide. Usted dijo ayer que había dejado a sus hijos llorando y había recorrido 12 mil kilómetros. ¿Para qué? Pues que Dios lo bendiga, lo arrope y lo acompañe. Porque todas estas decisiones ya hacen dudar de todo lo que están haciendo. ¿Qué pesar? Porque se trata de una gran institución y se trata de una empresa a la que le han metido mucho dinero los dueños que no tienen por qué están ocupados en otras cosas pendientes de pequeños detalles. Para eso nombran a los que nombran para que tomen decisiones correctas que no están tomando por si acaso. Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.